hola mecenas que coman retrasos bueno espero que bien paciencia esperemos que nos traigan muchos kickstarter en estas navidades ya tenemos un mes más el vídeo de avances del mes siguiente en este caso diciembre el último mes del año y veréis que hay pocos proyectos creo que hay cinco en el vídeo así que se presenta un mes de descanso para nuestras carteras por lo menos por los que he encontrado ya sabéis que suelen salir algún proyecto así de improvisto que no está anunciado pero ya veréis es un vídeo cortito este mes y venga adelante con el vídeo de avances 2gm pacific 2gm pacific es un juego de tablero tipo wargame que permite recrear pantallas entre las naciones de eeuu y japón en el teatro de operaciones del pacífico dentro del marco de la segunda guerra mundial es una expansión auto jugable del juego 2gm tactics además es totalmente compatible con el resto de juegos de la serie 2gm tactics es un juego de 1 a 4 jugadores con un fuerte componente de configuración de ejército donde las cartas representan a las unidades y diversas acciones en el campo de batalla y en el que se combatirá por turnos hasta cumplir las condiciones de victoria el juego incluirá un inmersivo libro de campañas con escenarios históricos que permiten recrear toda la guerra del pacífico de inicio a fin el arte ha sido completamente renovado conservando ese toque de cómic americano que tiene la serie 2gm tactics Sanctorum Sanctorum es un juego de mesa en el que un jugador hará de máster el máster de la aventura Overlord mientras que de 1 a 5 jugadores asumirán el rol de 5 personajes durante cada partida los jugadores deben tomar decisiones que pueden cambiar la historia y deberán luchar contra criaturas peligrosas en misiones de acción en las que pueden obtener equipo mejorar las habilidades y tratar de sobrevivir a través de la historia que el máster irá desarrollando con el peligro esperando en cada esquina el combate será una necesidad Sanctorum utiliza un sistema único basado en dados en el que cada personaje obtiene más o menos dados de acción dependiendo de la habilidad que necesite y de sus poderes de raza para superar las batallas y entresijos de la narrativa con fichas de doble cara diferentes combinaciones de cartas y una aventura inmersiva basada en la historia con innumerables opciones los jugadores de Sanctorum se teletransportarán a un frenético reino de sangre donde la familia debe luchar unida para sobrevivir el objetivo de juego es básicamente sobrevivir desarrollar tu personaje y construir estrategias junto a tus compañeros para luchar contra las amenazas de la colonia y avanzar en la trama del máster hay diferentes escenas en las que los jugadores tendrán que elegir bandos cambiarlos y hacer que cada sesión sea única apex nueva edición de este juego de la mano de un nuevo editor puede que se trate de una edición recopilatoria apex es un juego de construcción de mazos con dinosaurios en el que juegas como uno de los nueve depredadores de la cima que compiten por el territorio cada depredador tiene su propia mazo con un estilo determinado que debes dominar para tener éxito apex es un juego brutal e intentará matarte durante toda la partida el objetivo no sólo sobrevivir sino dominar a la competencia literalmente debes luchar contra otros depredadores para controlar territorios y ganar el juego contará con más de 60 dinosaurios y 12 territorios diferentes cada uno de los cuales tendrá su propio jefe territorial al que tendrás que derrotar para dominarlo también hay jefes finales del juego el juego soporta de uno a ocho jugadores lo que significa que está diseñado para jugar solo o con hasta siete amigos el juego es enorme y requiere un gran espacio de juego para jugarlo hasta ocho jugadores también es muy complejo pero es fácil de pillarle el ritmo y sacarle jugo night of the living dead a zombie side game en esta nueva campaña de camón tenemos a un juego de la familia zombie side pero diferente en la campaña se presentará un juego cerrado que se podrá jugar independientemente al zombie side está dedicado exclusivamente a recrear la clásica película de terror con un toque de zombie side los jugadores asumirán el papel de personajes de la película y deberán abrirse camino a través de diferentes escenarios y escapar del apocalipsis de los zombies la campaña de kickstarter para zombie side la noche de los muertos vivientes será muy diferente a otros kickstarters de camón como hicieran con arcadia quest riders será una campaña más corta de lo habitual habrá extras y expansiones además del juego base pero no habrá stretch goals todo lo que los patrocinadores podrán comprar estará disponible desde el inicio se supone que será una campaña corta de 5 a 10 días sin pit en este juego los jugadores estarán atrapados en un laberinto viviente el objetivo será encontrar el pezón dorado para poder escapar del laberinto los jugadores tendrán que estimular si si estimular los pezones del laberinto para descubrir nuevas zonas deberán coleccionar y combinar objetos para crear nuevas y divertidas armas cada vez con ellas podrán hacer frente a criaturas horribles a la par que eróticas también ganarán monedas de monstruo que les permitirán comprar cartas especiales modificar tiradas de dados y las podrán también intercambiar con otros jugadores deberás impedir que la gran madre una serpiente cornuda que vive en el laberinto o se engulla sólo puede haber un ganador Anseld es una aventura de supervivencia cooperativa en los maravillosos y desconcertantes límites de un espacio inexplorado no hay enemigos ni combate sólo un ambiente donde cada paso cada respiración cada partícula a tu alrededor podría significar la muerte inmediata aterradora los enemigos son la menor de tus preocupaciones en estas increíbles condiciones debes completar una serie de tareas necesarias para tu supervivencia tal vez el sistema de recuperación de agua en la nave necesita repararse o como de costumbre los suministros de alimentación se están agotando antes de que te encuentres con un extraño paisaje alienígena depende de ti completar estas tareas usando lo que sea que encuentres ahí fuera cada vez que juegues tendrás que completar una combinación diferente de tareas de supervivencia y las cosas que descubras también serán diferentes así que siempre empiezas sabiendo qué problemas necesitas resolver pero no tienes ni idea de cómo usar tu entorno para hacerlo a medida que exploras tu entorno encontrarás oportunidades únicas y salvajes a lo largo del camino trabajarás en estrecha colaboración con el resto de tu tripulación para lograr tu objetivo continuar existiendo de lo único que puedes estar seguro es de los demás perder esa confianza significará perder toda esperanza de sobrevivir forsaken forest spirit uprising esta campaña intentará financiar la expansión para el juego ya lanzado en kickstarter forsaken forest forsaken forest es un juego de cartas social de deducción ambientado en un misterioso bosque inexplicablemente deformado por la magia negra para ganar debes descubrir el destino velado de tu equipo atravesando un bosque enigmático y malévolo pero tus enemigos harán lo que sea para llegar primero a su destino esta expansión spirit uprising añade nuevos niveles de estrategia juegos mentales y sinergias de cartas al juego incluidos en la expansión hay 10 nuevos roles que cambian el juego 9 peligrosos destinos 8 aterradoras cartas de bosque y más de 20 poderosas cartas de viajeros estas cartas darán forma al juego de maneras nuevas y emocionantes bueno ya habéis visto los proyectos ya visto que son pocos como os decía normalmente diciembre suele ser un mes de pocos proyectos de kickstarter y teniendo en cuenta que viene el black friday pues creo que no no me meteré en ninguno de estos el único que me podría llamar la atención es el unsettle aunque no he visto muchas y habéis visto que el vídeo no tiene casi imágenes no hay mucha explicación de las mecánicas así que de momento estoy un poco a ciegas con el juego el otro juego el otro proyecto interesante es el zombies side por el tema ya que soy un amante de las películas del género zombie pero creo que van a hacer un juego mecánicas muy muy parecidas sino cualcas al zombies side y esto no me atrae tanto lo único que van a cambiar es el tema y si es así no creo que entre tampoco bien pues os dejo simplemente recordaros que a finales de año o principios del que viene voy a hacer un top de unos premios como si dijésemos una clasificación de los proyectos del 2019 con diferentes categorías pues lo típico no el mejor proyecto de kickstarter el mejor juego entregado en 2019 etcétera etcétera ya miraré qué categorías hago y bueno daremos un ganador entre entre todos habrá votaciones y tal todo esto lo gestionaremos en el grupo de telegram si queréis entrar os dejo el enlace en la descripción del vídeo y luego entre los elegidos haré las votaciones por las redes sociales así que también podréis votar por ahí bien os dejo ya sabéis hay dos tipos de mecenas los que tienen retrasos y los que los van a tener hasta luego o o o o o o o o o